Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que será el desarrollo de esta asignatura de desarrollo del talento y creatividad. Mi nombre es Giorgi Sánchez y estamos aquí dentro de este programa de maestría en psicopedagogía para poder cubrir lo que es esta asignatura de desarrollo del talento y de la creatividad. Quiero dar la bienvenida a la participante conectada, Rocío Skategui. Buenas tardes, Rocío. Bienvenida. Un placer. La dinámica va a ser totalmente abierta. Cualquier duda, cualquier intervención, cualquier pregunta, cualquier aporte lo podemos hacer por cualquiera de los canales que tenemos para comunicarnos, bien sea a través de que levantes las manos, enciendas tu cámara y enciendas el micrófono o que escribas a través del chat. Si es importante la interacción, me gustaría saber si estás allí conectada, si tienes el micrófono, si hay algún detalle con eso para poder continuar con lo planificado. Bien, dentro de lo que es la asignatura de desarrollo del talento y de la creatividad, vamos a tocar diferentes elementos dentro de dos grandes fases. ¿Cuáles son esas dos grandes fases? Pues, si nosotros hablamos de desarrollar, de impulsar, de capacitar, dos elementos como lo son el talento y la creatividad, pues entendemos que son dos situaciones que debemos observar. Una de ellas, si a esto le sumamos el hecho de que hable de desarrollar, pues podemos partir desde una conclusión muy temprana a decir que son, si se quiere, herramientas personales que se pueden trabajar, que se pueden fomentar, que se pueden sembrar e inculcar en todos y cada uno de nosotros. Para eso son las herramientas que vamos a desarrollar dentro de la asignatura. Vamos a identificar qué es el talento, qué es la creatividad. Veremos desde el punto de vista, primero muy básico y después ya teórico, cómo hacemos para estimular ese talento y la creatividad. Muy bien. Inicialmente, nosotros podemos afirmar que hay diferentes formas de definir la creatividad. Si yo les pregunto a cualquiera de los que están viendo esta clase que me defina qué es la creatividad, pues muchos tal vez tendrían como sinónimo de creatividad, innovación, el hecho de generar nuevas situaciones, pero también cuando se habla de creatividad, muchas personas se enfocan en muchos colores, muchos dibujos, comiquitas, y lo enfocamos más hacia la creatividad que pudiese tener un niño. Sin menos cabo de una vez dejar claro que la creatividad también puede desarrollarse en un mundo totalmente blanco y negro. Entonces, Davis, en 1991, llegó a afirmar que la creatividad o el pensamiento creativo es mucho más que utilizar solamente la imaginación para obtener muchas ideas. No es solamente nosotros plantearnos la posibilidad de imaginarnos cosas. Si bien la imaginación es un punto de partida para crear conocimiento, para crear nuevas situaciones y para expulsar la creatividad, el pensamiento creativo va mucho más allá. Podemos nosotros investigar definiciones y corrientes del pensamiento que hablan de ese pensamiento fuera de la caja, o el pensamiento out of the box, el pensamiento ese lateral, el que no, siempre no va a decirme que 2 más 2 es 4, sino que va a buscar una forma distinta de llegar a ese resultado, y por ende está siendo un pensamiento creativo. También, dentro de las definiciones, pues vamos a irnos a la parte educativa, a la parte pedagógica, y Vygotsky, por allá en 1981, decía que la creatividad muestra cómo el cerebro no se limita a conservar o a reproducir la información. Fíjense esos dos términos, conservar información, es decir, almacenar información, o reproducirla, que es que después que yo la almaceno y después que la conservo, repetir lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ese conservar y almacenar información, recordemos todos cómo aprendimos las tablas, ¿no? Con esa forma de aprendernos, si se quiere, repetitiva y constante, sin salirnos del 2x1 a 2, 2x3 a 6, 2x4 a 8, sino estando siempre centrados en la repetición, en almacenar esa información y luego repetirla. Entonces, Vygotsky dice que el pensamiento creativo va mucho más allá y permite que se aprenda a crear, a innovar, a combinar, a contrastar y relaborar nuevos conceptos, siempre partiendo de los anteriores. Entonces, para Vygotsky el proceso creativo no es otra cosa, sino partir de una base que ya tenemos, donde tenemos información y a través de la innovación, a través de la creación, a través del contraste, a través de la combinación de esos conceptos, de esas verdades que tenemos en lo interno, poder generar nuevos conceptos, poder generar conocimiento. Entonces, esto hace que la persona tenga una actividad creadora y que modifique su presente y se proyecte hacia el futuro. Fíjense, esto lo decía Vygotsky hace más de 40 años al hablar de creatividad. También Galdis, un poco más reciente, en el año 2001, expresaba que la tradicional concepción de creatividad que ha sido considerada como capacidad o conjunto de habilidades. Entonces, fíjense, esa concepción de ser creativo siempre ha sido valorada como esa capacidad, ese poder, esa aptitud con P que yo puedo tener o las habilidades que yo puedo presentar dentro de mi círculo creativo. Entonces, ¿por qué es importante y me encanta resaltar el concepto, por ejemplo, de Galdis? Porque, gracias a este concepto, nosotros podemos afirmar, como decíamos en un principio, que al ser una habilidad, que al ser una aptitud y una capacidad, pues podemos fomentarla. Y por eso estamos viendo el desarrollo de la creatividad. Fíjense, el concepto de la creatividad es bastante amplio y complejo. Estoy leyendo lo que está en el material porque abarca varias dimensiones del desarrollo y del desempeño del ser humano, al igual que diversos aspectos de su relación con el ambiente. Fíjense, habla de dimensiones del desarrollo y desempeño del ser humano, pero también habla de aspectos de su relación con el medio ambiente. Me introduce el entorno como una de las situaciones que se deben valorar, obviamente, como ser humano, como el hombre, como parte de una sociedad, pues de manera directa va a ser influenciado por todos los elementos y todos los condicionantes que tienen su entorno, que tienen su alrededor. Entonces, la relación del individuo con la sociedad y con el ambiente, pues hace que sea bastante complejo ese concepto creativo. Pero hay otro autor que presenta la creatividad como el estado de conciencia, ese estado que permite generar una red de relaciones para poder identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente. Y llegamos a ese concepto de pensamiento de fuera de la caja, es ese pensamiento divergente, el que nos permite resolver situaciones a las que no estamos acostumbrados, el que hace y fuerza a la persona a que tenga que pensar de una forma innovadora para llegar a una solución. Es este tipo de pensamiento divergente, contrario al pensamiento convergente, el que nos permite solucionar problemas diferentes a ese 2x1, 2x2, 4. Es ese que nos permite buscar soluciones, buscar alternativas, buscar salidas distintas a lo que estamos viendo en todo momento. Por lo tanto, pasa a ser una habilidad realmente valorada para el individuo, para el profesional y sobre todo en el desenvolvimiento del ser humano dentro de la sociedad. Porque utiliza ese pensamiento divergente para dar soluciones a problemas distintos a los que ha sido su constante realidad. Pues bien, vamos a revisar cuáles serían los factores a tomar en cuenta dentro de la creatividad. Estos factores dentro de la creatividad, vamos a ver, se distinguen una serie de factores. El primero de los factores es la fluidez. La fluidez se desarrolla como la capacidad para evocar gran cantidad de ideas, palabras y respuestas. Habla de flexibilidad como uno de los factores que podemos nosotros resaltar al momento de hablar de creatividad. Es la capacidad de adaptación, cambiar una idea por otra o modificarla. Es poder entender que la serie de estímulos que me da mi entorno va a permitir que yo tenga la capacidad, un poco apegado a lo que es el concepto de resiliencia, ¿no? De adaptarme y poder cambiar esas ideas, esos conceptos por otros o los que yo tengo, modificarlos y adaptarlos. Eso sería un concepto de flexibilidad y eso es uno de los factores que me va a fomentar la creatividad. El otro es la originalidad. Es tener carácter de novedad, también intenta buscar soluciones que sean nuevas. No siempre lo mismo. Es como el senderista que muchas veces se sale de la ruta normal para llegar al mismo sitio, aunque esto sea peligroso, ¿no? Pero utilizando el ejemplo para poder nosotros ver cómo se labra un camino distinto para llegar al mismo sitio, para buscar una solución diferente. Es el factor más determinante de la capacidad creadora, el buscar la originalidad, el tener un producto diferente y que ese producto diferente se obtenga a través de caminos distintos. Bien, dice la sabiduría popular que si sigues intentando tener diferentes resultados, pero sigues aplicando las mismas situaciones, pues no vas a cambiar los resultados. Para poder cambiar los resultados, en todo caso, yo debo hacer diferentes acciones a las que me han dado siempre la misma situación. Finalmente, la elaboración, que hace que la obra sea lo más perfecta posible. Bueno, dentro de la perfección, no una perfección real, sino una perfección de la percepción que pueda tenerse de esos factores creativos. La redefinición y es la solución de un problema desde diversas perspectivas. Muy bien, tenemos también el análisis, que no es otra cosa, sino la capacidad para poder desintegrar de un todo lo que son sus partes. ¿Qué es este análisis? Es poder nosotros adentrarnos, y voy a utilizar un concepto de filosofía, el sumergirnos en cada mismo de cada palabra, el sumergirnos en lo que es la amplitud de cada una de las cosas que componen mis procesos, mis procesos creativos. Entonces, si yo logro desintegrar ese todo en varias partes, pues es mucho más digerible y yo puedo encontrar elementos dentro de cada una de esas partes que de una u otra manera me permitan ir cambiando para que el resultado, como bien lo decimos en la originalidad, venga a ser diferente. Finalmente, como les decía, la síntesis, y es combinar varios elementos para formar un todo. Si yo ya tuve la capacidad de análisis que es desintegrar ese todo en varias partes, yo puedo después, al volver a unir ese rompecabezas, tal vez no con la misma orden que tenía en un momento, sino con un orden diferente, pues vamos a formar un todo dentro de esa síntesis mental y vamos a tener un resultado diferente. Muy bien, muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No sé, Rocío, si quiere intervenir. Bueno, continuamos. Fíjense, estamos hablando de creatividad, ¿ok? ¿Cómo podemos entonces nosotros fomentar la creatividad? ¿Qué es necesario para nosotros poder estimular esos procesos creativos, esos procesos flexibles, esos procesos de análisis, esos procesos que me permitan de fragmentar ese todo en varias partes y después en esa construcción de esas partes generar un resultado distinto a lo que regularmente vamos haciendo? Pues, equivocándonos. Esto es uno de los consejos que podemos tener. Ah, ok, Rocío, no, preguntaba si tenías alguna duda. Rocío escribe por el interno, dice que si tenías alguna duda, pues es el momento para hacerlo, lo puedes hacer atrás del chat o puedes prender el micrófono. Ok, no hay problema, no hay problema de que me interrumpas. Les decía, bien, no hay dudas. Entonces, fíjense, la creatividad, ¿cómo la podemos fomentar? Pues, una de las formas de fomentar la creatividad es equivocándonos. Cuando nosotros nos damos, ojo con esto, nos damos el permiso de equivocarnos, nos damos el permiso de fallar, lejos de nosotros creer que somos perfectos y que todos nuestros resultados siempre van a ser excelentes y positivos y lo mejor y que no tienen formas de mejorar. Imagínense que nosotros dentro de la organización, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro desarrollo o dentro de nuestros pensamientos, asumamos de una manera, pues, si se quiere ególatra decir que somos perfectos y todos nuestros pensamientos deben ser perfectos. Pues, la cosa se tornaría como hasta aburrida, ¿no? Porque el hecho de equivocarme, y lo que le dije hace un rato, darnos el permiso de equivocarnos, pues, es uno de los elementos que nos define como seres humanos que nos permite, de una u otra forma, entender que esa equivocación va a dar espacio a la creatividad. No sé, Rocío, si están saliendo las láminas, me escriben por el interno que revise esa situación. Déjenme conectarme desde el otro equipo, si tú me puedes confirmar antes de llegar allí. Vamos a, de todas maneras, conectarnos desde este. Entonces, decíamos que una de las principales situaciones es darnos el derecho de equivocarnos. Si nosotros nos equivocamos, pues, podemos generar nuevos espacios, nuevas situaciones, y esas situaciones pueden llegar a considerarse como procesos creativos. Bien, otra de las cosas, otro de los consejos para poder fomentar esos procesos del pensamiento creativo es, como decía, tener miedo a equivocarse y sacarlo de allí, y entender que ese error es crecimiento. Si nosotros nos equivocamos, hay dos opciones. Seguirnos equivocando con la misma situación, seguir tropezando con la misma piedra, o entender que eso es una forma de crecer. ¿De crecer cómo? Si yo, a partir de esa equivocación, comienzo a buscar los puntos en los cuales fallé y cómo debo mejorar para poder crecer. Otro de los consejos ahora sí es pensar de forma disparatada. Y aquí yo quiero que ustedes hagan un ejercicio mental. Si tienen niños en casa de menos de 10 años, si no un sobrino, un vecino, recuerden cómo es la forma de jugar de los niños a esta edad. Tienen una forma de pensar que sale de esa caja, de ese pensamiento convergente, y comienza a aplicar ese pensamiento divergente al momento de jugar. Y entonces estos niños comienzan a jugar, tal vez tienen un salón lleno de juguetes, un cuarto lleno de juguetes, hacen los juguetes por todos lados, pero a la hora de jugar lo que hacen es agarrar, qué sé yo, los potes donde están las cremas de la mamá, los ganchos de ropa con los que se guinda la ropa al sol para secar, diferentes elementos que son totalmente distintos a un juguete, pero que dentro de sus procesos mentales totalmente creativos, pues tienen la certeza de que ese es un instrumento por el cual van jugando. Entonces, un frasco de mayonesa puede llegar a ser, qué sé yo, un superhéroe o cualquier otro muñeco. Entonces tener esa libertad de expresión comienza con la libertad de pensamiento. Si yo me permito equivocarme, pero también tener una libertad de pensamiento, sin esas limitaciones tal vez morales que son necesarias, pero sin esas limitaciones mentales, sin esos frenos, sin esos muros que yo mismo me coloco, pues puedo tener una libertad de pensamiento que me permite generar un criterio y que ese criterio me va a permitir también expresarme de forma libre para generar procesos creativos. Ok, fíjense. Estamos viendo cómo podemos fomentar la creatividad. Y aquí tengo yo otro. Niños aburridos son fuente de creatividad. Tomemos entonces el niño o la niña que ustedes tienen en casa. Vamos a pensar en ellos. Si nosotros pensamos, por un momento hacemos el ejercicio, dejamos a esos niños, dejamos a dos niños solos y tenemos más de 5 o 10 minutos que no los escuchamos. Estamos en otra parte de la casa y no se escuchan gritos, no se escuchan ni hablar, no se escucha ni un golpe, no se escucha televisión, no se escucha celular, que ahora pues se comete mucho el error, cometemos mucho el error a través de estas pantallas y la hiperconexión telemática, tratar de distraer, incluso despojarnos un poco de nuestra responsabilidad en la crianza. Si tenemos más de 10 minutos que no escuchamos a esos niños dentro de la casa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Algo pasó? Si nosotros no escuchamos al niño, algo pasó. Y si vamos al cuarto, pues, donde están, algo está haciendo. Agarraron una caja, entonces esa caja ahora pasa a ser una nave espacial, o esa caja puede ser un tractor, o dentro de su mente y sus procesos creativos, dentro de su imaginación, pues eso puede ser cualquier cosa menos una caja. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando un niño está aburrido, pues es fuente de creatividad. Cuando desarrollábamos dentro de las carreras de pregrado la materia de creatividad e inventiva, yo les decía a los participantes que yo iba a hacer un concurso, que ese concurso era un concurso de dibujo y que el concurso de dibujo era el que hiciera revisar los cuadernos donde se tomaban notas, donde se tomaban apuntes, y que el que tuviese el mejor dibujo desarrollado durante la clase, pues se iba a ganar unos puntos y ese era el concurso. Y entonces, dentro de la malicia de los participantes, de los estudiantes, decían, ajá, pero profesor, porque yo decía, bueno, el que tenga el mejor dibujo, además de tener muy buenas habilidades para desarrollar esa expresión artística a través del dibujo, pues es signo de que está aburrido en la clase. Y bromeaba con algunos otros profesores, donde yo les decía, bueno, profe, mientras mejor sea el dibujo, más aburrido está el participante, porque ese aburrimiento es fuente de creatividad. Y mientras más bonito, más creativo sea el dibujo, pues mayor aburrimiento tenía. Entonces, era una forma de, pues bastante irónica, de decir que si había buenos dibujos dentro de los apuntes de los participantes, la clase era aburrida. ¿Cómo fomentamos la creatividad? Y fíjense que hacemos el llamado a imaginarnos esos niños y a imaginarnos nosotros como nuestro niño. Entonces, trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una excelente forma de fomentar la creatividad. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo es una moneda de dos caras. Nosotros dentro de una moneda, pues obviamente tenemos las dos caras. El trabajar en equipo me permite dentro de esas dos caras dos cosas. Una, me permite medirme. Me permite entender que dentro del equipo yo puedo medirme y ver las cosas que tal vez yo no valoraba. es muy frecuente que las personas que cantan muy bien, no a un nivel profesional, pero que tienen buenos dotes para poder cantar, no perciben la magnitud de la belleza de su canto y pues no fomentan el hecho de poder cantar. Y hace falta que otro ven y le diga ¡Ey, pero ya va! Tú cantas muy bonito, tú tienes con qué, se te escucha buen timbre de voz y para poder hacer eso. Bueno, el trabajo en equipo me permite eso. Cuando se trabaja en equipo incluso dentro del aula, por ejemplo, me permite medirme porque yo voy a estar con un grupo de pares, un grupo de iguales, entre comillas, y tal vez pasaba mucho que cuando el profesor asignaba un taller o una tarea para hacerla dentro del aula, entonces nos dábamos cuenta que algunas personas tenían mayor habilidad, por ejemplo, para desarrollar el escrito o el informe final que se iba a entregar luego de la clase porque eran mucho más ordenados, porque tenían una mejor letra, porque tenían una mayor velocidad al momento de escribir, qué sé yo. Pero dentro de ese mismo grupo había otro grupo que tal vez no resaltaba, otro individuo, otro participante que tal vez no resaltaba por sus habilidades escribiendo y sus habilidades eran al momento de socializar ese informe. Entonces, eso permite medirse, eso permite ver hasta dónde puedo llegar yo como parte de ese equipo y entender de que algo que yo pensé que era que se dominaba de manera general pues resulta ser una fortaleza para mí como persona o todo lo contrario. Puede ser que yo creo que soy el mejor cantante y resulta que cuando voy a cantar todo el mundo me dice no, ya va, bueno, sí, canta pero siga cantando en la ducha pero hasta ahí. Puede ser que yo crea que tengo una letra muy bonita y cuando yo voy a desarrollar a la gente me diga no, 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 usted no escriba, usted dicte y otro que escriba porque eso no se entiende nada. ¿Ok? Entonces fíjense, trabajar en equipo es la mejor forma de nutrirse y de medirse. El trabajo en equipo por ejemplo y últimamente se ve que dentro de los equipos y sobre todo en posgrado existen personas incluso de diferentes carreras base. Hay profesores o licenciados en educación y al mismo tiempo hay contadores y al mismo tiempo puede que haya un abogado dentro del grupo. y esa masa heterogénea distinta dentro de esos grupos pues permite que yo me pueda nutrir y ese nutrirme me permite generar también procesos creativos. También el trabajo en equipo me permite experimentar, me permite de una u otra manera pues entender y darme cuenta de que no siguiendo el mismo camino y aplicando ese pensamiento divergente pues yo voy a obtener resultados distintos. fíjense volvemos a lo de los niños hablar de problemas reales e imaginarios esos problemas reales e imaginarios vuelvo a los niños jugando cuando nosotros escuchamos un niño jugando tal vez empieza dentro de su desarrollo dentro de su conversación y habla de Messi pero al mismo tiempo después introduce a las Barbies y después habla qué sé yo de la luna y de los astronautas y liga a los astronautas con los dinosaurios y los piratas y hacen lo que podríamos decir de un revoltijo dentro de dentro de ese juego pero es ese problema real e imaginario otro otro ejemplo para para poder presentar que sea mucho más digerible por qué hablar de problemas reales e imaginarios es los mentirosos las personas que mienten ojo que no se malinterprete que para generar procesos creativos hay que mentir pero un mentiroso generalmente tiene una capacidad creativa bastante fuerte incluso delincuentes que necesitan dentro de su modo vivendi la estafa por ejemplo son muy creativos al momento de inventar y diseñar la narrativa con la cual van a atrapar a sus víctimas entonces un mentiroso generalmente es creativo ¿por qué? porque dice una pequeña mentira al momento de presentar X situación y en la medida de que la otra persona se va dando cuenta en ese mismo momento o a lo largo del tiempo se va dando cuenta de que las expresiones de que las aseveraciones y las afirmaciones que hizo ese mentiroso en ese momento se va quedando corta esa mentira pues ese mentiroso comienza a inventar a crear a generar nuevas cosas mentiras mucho más grandes y va ampliando ese círculo de mentiras para no quedar mal y poder darle un basamento a la afirmación que hizo inicialmente entonces los mentirosos son bastante creativos pero como la creatividad es un elemento que podemos desarrollar no estoy diciendo que tenemos que ser mentirosos para poder crear ¿ok? bien y finalmente jugar si nosotros jugamos y volvemos a esa etapa de niños por ejemplo yo yo los invito a ustedes eh a los caballeros a que recuerden cuando en el colegio en el receso no teníamos balón para poder jugar pero si teníamos un cuartico de jugo de led de jugo de cartón o un cuartico de leche y eso lo rellenábamos con papel aluminio con cualquier papel y no hacían falta sino cuatro piedras dos piedras en una arquería y allí se jugaba fútbol con eso y cada vez que uno marcaba un gol pues salía corriendo a celebrarlo y se imaginaba un estadio completo corriendo a su nombre entonces esos procesos creativos vienen a raíz del juego también eh las niñas recuerdo que eh tenían una forma de doblar el suéter el saco con el que era el uniforme dentro de dentro de la etapa de educación primaria y lo doblaban al punto de que generaban la forma de un bebé si acostado y arropado con el mismo saco y pues bueno cada una tenía su bebé y compartían el bebé y jugaban con este saco doblado de una forma tal que para ser un bebé generando procesos mentales creativos ok alguna pregunta hasta el momento para cerrar y esto va a ser la primera actividad evaluativa vamos a tener eh la posibilidad de ver un video este video ya tiene algunos años probablemente ya lo hayan visto se viralizó durante muchísimo tiempo recibió un premio Goya eh por un cortometraje animado y realmente trae un mensaje muy bonito eh y bastante importante que me parece el momento ideal para presentarlo al momento de hablar de creatividad no les quiero decir más nada pero si es eh eh les puedo adelantar que en una vida bastante engetreada como la que vivimos hoy en día Copi que es el nombre de uno de los que sale allí es un padre que intenta enseñar el camino correcto a su hijo Paste pero ¿qué es realmente lo correcto? ojo fíjense que dice Copi y Paste ese Copi pega el buen amigo de algunos por allí ¿no? entonces vamos a revisar por favor si tienen cornetas eh pónganle un poco de volumen y a tratar de de entender el mensaje que tenemos aquí el mensaje No, no, no. 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 No, no.